El próximo rival de la selección de fútbol del Ecuador es Chile. Tienen Chile y Venezuela como próximos rivales. Chile acaba de, finalmente, nombrar a su nuevo técnico, a Martín Lazarte. Quien ha tenido algún recorrido, estaba con el Alalí, estaba en Chile anteriormente. Yo creo que Lazarte es una suerte como de Gustavo Quinteros para Ecuador. Es decir, conoce, se fue, regresó, está ahí. Sí, Chile va a tener problemas, no porque vaya a jugar contra Ecuador. Prefiero el hecho de que ha estado sin técnico, se fue Rueda. O la base está ahí, son los mismos jugadores. Lazarte ve los videos y sabe cómo juega el equipo. Tiene doctrina propia. Según los grandes tratadistas tácticos del fútbol, cuando llega un técnico, los jugadores se parecen al equipo. ¿No? El equipo se parece a los jugadores. Porque no hay una simbiosis. El técnico no es mago. No puede, en poco tiempo, tratar de armar una estrategia. Podrán mala para el partido, pero no como identidad. ¿Quiénes son los chilenos? Isla. De siempre. Marca lo improvisó, le inventó el puesto. Bielsa. Lo hizo más marca. Tiene salida, proyección, histórico. El otro es Paulo Díaz. Formidable. Libre alternado con Maripan. Bocellur es una academia por allí. ¿Qué le pueden decir a Bocellur? Siempre está en crucero. Esa es la línea de cuatro. Después viene Pulgar y Vidal. Vidal es el eje, para mí el cerebro de un equipo del sistema. No es un jugador. Pero este hombre es un catalizador de juego. Regula la pelota. Ahora manda, cacique en la mitad de la cancha. El otro es Pulgar, que hace el aguante, la contención. Y viene Pinares sobre la derecha, Menece hacia la izquierda. Alexis Sánchez, que es otro talento propio, con gol. Felipe Mora. Y ahí está este cuadro. Un cuadro que hace rotar la pelota. Pero Lazarte lo va a hacer jugar así, bajo las carteles. Abogado, disculpe. Creo que, sumándole a lo que usted dice, ¿no le parece que puede jugar un 4-2-3-1? Lo estuve estudiando un poco a Lazarte y me parece que se puede convertir en un 4-5-1. Esperando a Tram bien ordenado, dejando a los jugadores de desequilibrio. ¿Jugando en Santiago 4-5-1? No, lo digo en Ecuador. En Ecuador. Creo que puede llegar a plantear así. Uno en Santiago, otro en Quito. Ellos, acá en Quito, van a proteger las bandas. Van a ser tres hombres por las bandas. Claro. Tres hombres por las bandas. Porque saben que Ecuador es muy vertical por ahí. Por supuesto. Entonces, Ecuador, como tiene mucha ruptura por aceleración sobre las bandas, ellos van a hacer mucho desmarque de apoyo. Que es un desmarque de apoyo. Acercarse al compañero que tiene la pelota para no sufrir desgastes acá. No hacer recorridos largos. Es un desmarque de apoyo. Tiene la pelota el 10, yo soy el 7 y me la aproximo. Pero no al pie, sino a una distancia de 10, 12 metros. Y el otro es el desmarque de ruptura. Muchos jugadores, como Alexis, especialmente, que es especialista en jugar acá, tiene la pelota a Vidal. Y él hará un desmarque de ruptura. Arrastrará la marca de dos para que entre por el medio pulgar. Así jugará este cuadro en Quito. Y te agrego, Diego. Pero tú crees que van a ser, tal vez, como tú dices, o sugieres este ajuste, porque vieron los dos primeros partidos, o si arrancaran de cero no jugaran así. O esto obedece a que igual jugarían así contra Ecuador, o porque vieron lo que le hizo a Uruguay y a Colombia. No, yo para mí porque vieron. Lo primero que va a hacer va a ser analizar los dos partidos que Ecuador jugó acá. Cómo desequilibra por las bandas. El buen contragolpe que tiene Ecuador. Sale muy bien de contragolpe. Pero una cosa que va a tener que estar muy atento, creo, Galfaro, que lo estuve hoy observando a Lazarte, lo que comunicaba es que le gusta mucho la pelota parada. Mucho. Se hace muy fuerte, tanto en defensa como en la delantera. Y bueno, creo que Ecuador, por ahí los últimos partidos, todos lo vimos que por ahí tuvo alguna desinteligencia en la parte de pelota parada en contra. Ahora, Alfredo, el hecho de que el técnico acabe de llegar... Bueno, a Ecuador al faro también hubo un momento en que le acababa de llegar y estuvo bajo las mismas circunstancias, con la diferencia de que ya Chile igual tiene tres partidos. Así que esto de aquí, ¿cómo lo ves? ¿Favorable para Ecuador? Para mí favorable, Diego. Es favorable para Ecuador, porque si hablamos de méritos, ¿qué ministro ha hecho Lazarte para ser el director técnico de la selección chilena? Gracias. Gracias, que lo hayan contratado. Esa es una ventaja para nuestro país. Ecuador está tapado. La primera vez que está a ti, a tu criterio, parte de que no está incapaz. Claro, cada uno de nosotros somos libres de dar una opinión. No le quiero vender humo al Ecuador, pero creo que hoy tenemos una excelente selección. Y además, Chile, vea, Chile va para abajo. Chile no reacciona, porque esto de la trinca... Atención, atención, este programa se va a convertir en símbolo en televisión chilena. Aficionados chilenos van a agarrar ese momento para luego refregárselo en la cara a Alfredo Borobor. Chile para abajo, los carcuros y compañía, como dice el director periodista. Ya, ok, por eso se me salió un nombre, un apellido, que vengan todos y digan, vea, Chile para abajo. Chile para abajo. Hoy las triquiñuelas de los Arturo Vidal, de los Alexis Sánchez, le ha hecho daño a Chile. Ellos se creen dueños de la selección. Y eso es un punto a favor para Ecuador. Así que yo apunto... ¿Tú sí leíste el mensaje y la carta que le puso Vidal a Rueda cuando se fue? Porque dice que se creían dueños de la selección. Que se vaya, por eso, es que se creen dueños de camerinos. Aquí tengo al lado un jugador, no es todavía, pero a veces hay jugadores que se creen dueños del camerino, de la pelota. Pero si tú no estás ni en Chile, ya sabes que eso pasa, Alfredo. ¿Cómo que no? Pero estoy informado. Ese es el grave problema que hay. Es que estamos informados. ¿Qué pasa en Argentina, Chile, Perú, Colombia? Entonces, ¿usted cree que los jugadores llamaron a la Sarte para que sea el técnico? No, los jugadores no llamaron a la Sarte. ¿Pero si mandan los jugadores? Ahí va a haber problemas. ¿Va a haber problemas? Va a haber problemas. A ver, déjame ir con este. Y ese problema... Tú estás anticipando que esta selección de Chile va a tener problemas. Va a tener problemas y eso favorece a Ecuador. Así que en Quito vamos a asegurar. Porque además, le tienen miedo. Le tienen miedo a la altura. Los chilenos, los uruguayos... Van a agarrar este programa en Chile y le van a dar vuelta. Esteban, cualquier técnico que llega como nuevo a un equipo... Y esto no es un equipo, esto es una selección. Aquí no es que tienes para trabajar con ellos dos semanas. La Sarte va a agarrarlos un par de días antes. Lo más inteligente, coherente y lógico es que vean cómo han estado jugando y dejen que jueguen esos días. Básicamente eso. La idea de la Sarte o el concepto de la Sarte no se lo va a ver contra Ecuador. Eso será después. O tal vez con uno u otro jugador que traiga. No sé si eso ayude a Chile, le afecte a Chile, ayude o le afecte a Ecuador. Ya no está el finado Eduardo Bombalet porque lo hubiera agarrado a Borbón y lo hubiera tenido volando de palo a palo con las cosas que ha dicho. Yo quiero interpretar lo que dice Ufredo. Chile sí tiene una generación que ya está entrando en declive. La generación Copa América, dices tú. La generación ganadora, la generación bicampeona, la generación de la final de la Copa Confederaciones, la generación del Mundial de Brasil. Esa generación ya está en declive. Ahora con la Sarte, la Sarte dirigió a la Universidad Católica, es un técnico que de una u otra manera ha tenido ya un roce con el fútbol chileno. La duda que a mí me nace con la Sarte es la misma duda que a mí me nació con Gustavo Alfaro. No, son técnicos de selección. Mejor dicho, son técnicos de club. Que tienen la oportunidad por primera vez en una selección. Técnico de club no es lo mismo que técnico de selección. La selección maneja otras presiones, la selección genera otras representatividades. Un técnico de selección está en una estatura diferente. El técnico de selección es una élite del fútbol mundial. No hay más de 200 técnicos de selecciones en todo el mundo. ¿Estará a la Sarte facultado para responder a ese nivel? ¿Tendrá la categoría, el suficiente roce internacional como para poder trasladar lo que su trayectoria le ha dado al momento actual de la selección chilena? A tu criterio, Esteban, es una mala... Pero a tu criterio, me suena un poco, y no sé, dímelo tú, ¿te parece una mala selección de la Federación Chilena de Fútbol? A ver, yo te digo una cosa. Esteban Ávila, presidente de la Federación de Fútbol de cualquier país. Esteban Ávila contrata para la Federación de Fútbol, para la selección nacional de la que él tiene responsabilidades, Esteban Ávila contrata exclusivamente un técnico ya con pasado de selección. Para mí es importante la experiencia previa en ese punto. Ecuador se la jugó con Alfaro y Ecuador le ha salido bien. Bendito sea Dios. Pero la estatura de un técnico de selección, como la que tenía Rueda, digamos, hasta el mismo Jorge Sampaoli con todas sus sumas y restas. La estatura de un técnico de selección es distinta, es diferente. A ti te tocó, Esteban Andrés Rifle, tener al técnico de selección que era tu técnico en club. O sea que, eso estuviste... Eso es, no sé, como jugador debe ser un poco... Debe ser agradable, es decir, cómodo. O sea, ¿ya sabías cómo era cuando ya está la selección del Ecuador con Quinteros? Sí, la ventaja por ahí que tenés es que conoces el funcionamiento y el día a día cómo trabaja y cómo trata al jugador. Y el profesor Quinteros hacía exactamente lo mismo en la selección o había cambios. Sí, sí, sí. Y lo repetía muchas veces. Siempre hablábamos lo mismo con los chicos porque casi siempre los primeros días que llegábamos hacíamos un trabajo táctico de una banderita constantemente todos los días. y él lo decía que es súper importante porque el equipo se desarma, la selección se desarma y cuando los jugadores llegan probablemente vienen de otros esquemas. Entonces, él necesitaba que el equipo automatice esos movimientos. Creo que Lazarte, mirándolo, analizándolo, tiene mucha experiencia, conoce bien el fútbol chileno, ha salido campeón muchas veces. El fútbol a veces es impredecible, entonces nosotros no sabemos si le puede caer bien o no. El tiempo se dirá, pero creo que tiene todos los pergaminos para hacerlo. Te hago una pregunta. Empezando de cero, vienes de vacaciones, no has tapado para nada, no has tapado, no has entrenado. ¿Qué tiempo necesita un arquero para estar bien ya? Yo creo que el tiempo que necesita para estar bien es el ahora, es el hoy, es el momento. ¿Por qué? ¿Dos semanas, diez días? No, por la simple razón de que vos cuando te falta tiempo, te falta entrenamiento, te falta jugar, le agarrás muchas más ganas porque tenés muchas ganas de estar en un equipo, de estar en competencia. Me interrumpo aquí porque no sé quién de Ecuador, posible arquero, está tapando hoy con regularidad. Falta un mes. Por eso te preguntaba si en un mes, porque pueden que empiecen a tapar mañana, que empiecen a tapar el fin de semana. Pero el posible arquero de Ecuador, sea cual sea, ninguno está tapando, ninguno. Para después de la pausa, para después de la pausa. Pero quería hacer un ejemplo, un ejemplo nomás. Por ejemplo, en Barcelona.